Alerta de spoiler. Con los recientes acontecimientos que se han suscitado en Dragon Ball Super, los millones de seguidores han quedaron impresionados. El Torneo de la Fuerza, una contienda en la cual 80 luchadores compiten por demostrar cuál es el universo más fuerte, cada vez se pone más interesante. Como se recuerda, el universo 9 fue el primero en ser eliminado, posteriormente el universo 10 también fue erradicado por el Dios del Todo, y la tensión en el torneo ha aumentado con este hecho. Hace un par de semanas se transmitió el capítulo 109 y 110 de esta popular saga. Goku se enfrenta al enemigo más poderoso. Es hora de liberar una Genkidama mortal, dicho capítulos nos mostró la feroz batalla entre Goku y Hiren. Los guerreros se desafiaron a muerte en una épica batalla que causó el asombro a todos los peleadores del torneo y despertó el poder oculto que guardaba Goku en su interior. Sin embargo, no todo fue como se esperaba, puesto que Hiren resultó ser el guerrero más poderoso de todos. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios. Y sígueme en mis redes sociales. Y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias por ver y que tengas un hermoso día. Hola, mi nombre es Iomara, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que dejo en la descripción. Hola, mi nombre es Alessandro, y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción.